de este sábado al menos. Durante esta mañana la temperatura inicial ha sido de 26 centígrados, la nubosidad variable nos acompaña, cielo mayormente nublado a completamente nublado y también la neblina. Así es de que si va a manejar hágalo con muchísima precaución ya que esto reduce la visibilidad. El valor máximo durante este sábado alcanzará los 35 centígrados. Hablamos de que nuevamente el patrón atmosférico nos muestra un tiempo caluroso, bochornoso, cielo parcialmente soleado y al finalizar algunas nubes, el factor viento y un tiempo cálido de 30 centígrados. Echemos un vistazo estos próximos cinco días, vaya usted organizando este próximo domingo y también buena parte de la siguiente semana, al menos para mañana parcialmente soleado, temperatura inicial de 25, máxima de 35, valores y condiciones que también se conservan para la siguiente semana, para lunes y martes, un tiempo muy caluroso y bochornoso. Ármese de paciencia. Valores mínimos en los 25, máximas de 35 grados, cielo parcialmente soleado, estos porcentajes de precipitación muy bajos en un 10 o 20 por ciento y así las cosas también para el próximo miércoles mitad de semana donde la nubosidad media estará dominando con un cielo medio nublado 24 con 36 y 25 con 34 para el próximo jueves. Regresan las áreas de inestabilidad, hablamos de chubascos aislados solamente en un 40 por ciento y sobre todo de manera vespertina. El día de hoy en el resto del estado de Nuevo León, las temperaturas mínimas han estado oscilando entre los 23 y 24 centígrados y las máximas estarán disparando hasta alcanzar entre los 36 y 38. Esto es válido para Nahuac, Sabinas, Cadereyta, China, Montemorelos, incluyendo también Linares. Un panorama diferente se torna hacia Galeana durante esta mañana un tiempo fresco de 14, 15 grados y máximas bastante agradables, oscilando entre los 25 y 26 grados, cielo medio nublado y si acaso se puede estar reportando algún chubasco agilado en esta región. Mientras tanto que para Tamaulipas prácticamente las condiciones de cielo y las temperaturas son muy similares a las de aquí en Nuevo León. Al menos en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando y Victoria esperan un cielo parcialmente soleado o completamente soleado. Los valores mínimos oscilarán entre los 25 y 26 durante esta mañana y las máximas alcanzarán entre los 33 y 38. Un tiempo caluroso y bochornoso, situación que también se estará reportando en Victoria, Mante y Tampico con temperaturas de inicio durante esta mañana entre los 24 y 26 y máximas de 34 a 36 centígrados. Así las cosas también para Coahuila, al menos en Acuña, Pirannegras y Sabinas, esperan un cielo parcialmente soleado, temperaturas mínimas de entre los 24 y 25 y máximas de 36 a 38. Esto es válido también para Monclovi, La Laguna, en Saltillo 16 con 29, cielo medio nublado, chubascos aislados durante la tarde como ya se ha hecho habitual en estas últimas jornadas. Para Parras, parcialmente soleado, temperatura mínima de 15 y máxima que estará alcanzando los 30 centígrados. Estamos todavía en luna llena, pero justo el día de hoy a las 9 de la mañana con 40 minutos vamos a recibir a la luna menguante. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Nos vamos a un corte, pero no le cambio porque le tenemos más información.